Hola Janina, ¿cómo te va? Hola, sí, ya te saludé Sí, perdóname, lo que pasa es que no estábamos grabando acá ¿Cómo estás? Bien Hola, ¿qué tal? Bien Feliz 13 años Gracias ¿Te estás emocionada? Te estoy emocionada porque mi papá volvió a jugar a la pelota Qué bueno, también estás grabando el aviso de DirecTV Sí, ¿se pegó un palo el otro día? No Sí, pobre ¿Qué le pasó? Sí, estaba filmando y se patinó con una... ¿Viste las baldosas con verdín? Sí Se pegó un palo Bueno, mandale... Encima está el gordito re choncho, ¿viste? Sí, no le digas Bueno, hablemos de vos Es mi papi, yo le digo como quiero Claro, tal cual Papi, te quiero Ahí está ¿Patty, te quiero? Pati, pati Ah, pati Digo papi Bueno, y decime, Janina, ¿estás de novia? Sí, hace 3 años ¡Epa! ¿Desde los 10 años? Claro ¿Desde los 10 años que estás de novia? Con el multimillonario Enrique ¿Qué Enrique? Se llama así Ah, se llama Enrique Quique, le digo ¿Quique? Sí ¿Y es bueno con vos? ¿Se porta bien? Sí, 21 años tiene Ah, es grande Sí Yo pensé que tenía tu edad ¿Y tu familia qué dice esta relación? Sí, está conforme porque tiene mucha plata él Bueno, pero a tu familia tampoco es que le falta plata Y ellos me obligaron a salir No, 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 con la charina, por favor Las cosas, hablemos de vos ¿Cómo te estás yendo a la escuela? Bien, bien, no voy más ¿Algún tema se puede hablar? Sí, mirá Estoy embarazada Bueno Acá, acá Está bien No, era una joda Ah ¿Cómo te reís, Janina? Jiji, jiji Bueno Soy una chica simpática ¿Estás una chica simpática? A ver, decíle al operador que ponga cortina Cortina, a ver, operador Adrián Ahí está ¿Cómo me gusta? ¿Te gusta este tema? Soy Janina Taringa Janina, ¿nos podés mandar un saludo para Cambio de Hábitos? Si lo grabamos y después lo pasamos siempre Bueno, dale Dale, dale Ahora, ahora, ¿eh? Bajá, Adrián, bajá la cortina Hola, este es un saludo para Cambio de Hábitos Soy Janina Maradona Un beso grande Chau, chau Gracias Qué lindo que nos mandes un saludito Después lo vamos a pasar todas las mañanas No, no sé ¿Cuánto me pagas? No, no te pago ¿Cómo no? Es de onda ¡Bórralo! No, bueno Ahora le digo al operador que lo saque A ver, le digo a Adrián que lo saque Con Luca por Mickey Bueno Bueno, ¿vas a festejar tu cumpleaños este fin de semana? Sí, lo festejo en Miami Ah, mirá Junto con Mickey ¿Cómo? Ah, con el muñeco Mickey, claro Sí, sí, con Mickey Y bueno, llevo todas mis amigas para allá Somos en total 70 personas ¿Y vos pagás todo? ¿Tu hijo paga todo? Sí, y mi novio parte también Ah, tu novio también, claro Una parte para tu novio Tu novio va también No, no, él no ¿Cómo no va? No, él lo organiza y se queda acá Porque él tiene... Está casado ¿Cómo que está casado? Sí, bueno, no te puedo contar bien todo Pero... Está bien, mejor no cuenten más nada Además me hace mal hablar de esto Sí ¿Sabés qué tema te quería pedir? No, decime Uno, viste, sé que cantaba Que ritmo no pare, no pare Sí, ahora va a ir el ranking nuestro Porque ese me re gusta ¿Ese te gusta? Me re encanta Ahora le decimos a Adrián que lo ponga Porque va a ir en el ranking Sí, y otra pregunta Sí, decime Frutillita, ¿sacó álbum de figuritas este año? No, Janina, no Este año no hay... ¿Cómo que no? No, tenemos las del Chavo y la Pantera Rosa Bueno, ¿y te puedo contar un secreto? Vos que sos bueno Sí, dale, contame Cortá la música, Adrián Escuchame Sí Soy de River ¡No! ¿Te escuchaste? Sí, te escuché, te escuché Bueno, Janina Maradona No se entiende mi papá, ¿eh? No, no se va a enterar Muchísimas gracias por compartir tu cumpleaños con nosotros, con la gente de Cambio de Hábito De nada ¡Rita! ¡Una coca! ¿Quién es Rita? Rita, la mucama Ah, la camuca Bueno, Janina Maradona, gracias, ¿eh? Gracias, chau Un beso, chau, chau Un beso Un beso